Es que lo que pasa es que en el norte había tres centros de salud mal atendidos. El sistema de salud, como usted siempre sabe, es deficitario. Entonces, ¿qué queremos? Tener en lugar de 22 puestos de salud, tener 14 bien atendidos. Y vamos el año entrante a empezar a recuperar estructuralmente y estéticamente, con buena arquitectura, los 14 centros de salud que ya tenemos la plaza en acá. O sea, ¿esos se quedan cerrados? Esos muy posiblemente van a quedar cerrados y hacemos prueba y error, como todo en la vida, prueba y error, a ver cómo se va comportando el mercado. Si tenemos unos muy buenos, yo creo que la gente migra hacia esos, así le toque utilizar transporte público. Pero es totalmente imposible tener 22 centros de salud mal atendidos todos, yo prefiero 14 bien atendidos. Gracias. 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 Gracias.